Yo desde pequeñita, desde que vine a hacer la droguería me soñé trabajando aquí. Hoy ya lo veo como un sueño hecho realidad. Todos los días me enamoro más de ella. Trabajar en la droguería de la fundación es, en una palabra, es pasión. Primero porque está en contacto uno con la gente, porque le puede ayudar y porque me gusta mucho lo que hago. Hoy vemos el resultado de lo que otras personas hicieron hace 30 años. Todo partió de un sueño, pero un sueño con propósito y lo más importante, con acción. Uno sale a la universidad con muchos conocimientos teóricos, pero en conocimientos reales uno sale virgen a aprender. Y realmente el aprendizaje en la droguería de la cooperativa fue un aprendizaje bueno, fue una escuela para mí.